bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a pasar la etapa a traer el desafío limitado de aceptar ove negativo el pasado de tarde así es con cara rosa gente vamos a utilizar devastadora cara rosa cuervo y prima dona copia entonces esto era no ayudar a ganar sido recuerde dejar ese like 150 de 200 y seguimos subiendo más automáticos le agradece el apoyo recuerda compartir si puedes pero no se le olvide el poderoso like carnal este poderoso like que ayuda pues a que le llegue más personal y de hito y pues sepan de que pues hay estado automático no porque pase fácil recuerde más noche con sin caer a rosa gente así es las dos formas pues aquí las tienes porque el cuadro es nuevo porque a veces necesitan a veces no tiene una cara rosa cosas así por eso mostramos el tipo de vídeo no pues este equipo lo que hace que está muy implementa el algoritmo puede fallar así es pero dependiente la primera la segunda tercera siempre digo la reta y además vamos a mostrarle varias formas no va a ser la única a ver si mostramos también con el vídeo que yo les de paga ya veremos gente también vamos a tratar de poner un semiautomático un manual por si anda batallando un poco no bro este equipo como te digo tiene buena curación tiene buena pegada y con el cuervo y la rastreadora mayormente y por la cara rosa pues aturdiendo no bro vamos a seguir dando el antecedente ahí va va pasándose rápido apenas van como dos minutos apenas aquí ya viene lo difícil ya vienen los jefes que vamos a ver cómo se ha comportado está curando bien ahí percuervo haciendo bastante daño pues usamos ahí esperamos que la cara rosa utilice su poder para aturdir un poco no bro entonces ahí le están haciendo mucho 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 daño como puede que a ti te maten como te digo pero por eso les digo que puedes a veces pintarla varias veces la pola negra el monstruo más difícil y pues vamos a ver qué pasa gente el algoritmo puede fallar pero para la vez es rara la vez gente y pues así se pasa muy rápido dos minutos y medio más o menos espero que les haya gustado sigan viendo los demás gente hay muchísimas más así que esta es una de ellas ánimo y i got the cash in the bag stadium pack born a rockstar in this life gone live it up on the attack baby i'm bad i just wanna get it caught up in this life i'm crazy i'm mad doing no cap Only God wants you, better go live it up, cash in the back Stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad I just wanna stay, that's day, mad shit by my shoulder Cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fat Give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious I'ma go cause some pain, can't stop this I'ma steal everybody's lane, caught a shoplift Sick of hearing everyone complain when they thought this Taste the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name, society's insane We all live for fame, yeah Cash in the back, stadium packed Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack Baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only God wants you, better go live it up Cash in the back, stadium packed Baby I'm bad, baby I'm bad I got the cash in the back, stadium packed Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack Baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life If I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only God wants you back, let go live it up Cash in the back, stadium packed Baby I'm bad, baby I'm bad ¡Suscríbete al canal! 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 es muy fácil y pues así se pasa manualmente muy muy fácil bueno espero que te haya gustado el video pues ya sabes deja tu like nos vemos